Funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria en una operación conjunta con Policía Nacional han desarticulado en esa denominada Operación Bermud, una organización criminal que supuestamente habría obtenido más de 680.000 euros procedentes del narcotráfico que blanqueaban a través de una empresa dedicada a la reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas en San Roque. Han sido detenidas tres personas que presuntamente ocultaban los fondos con la actividad de la empresa y utilizaban para ello cuentas bancarias en Gibraltar desde las que posteriormente afloraban efectivo para su blanqueo en España. La actividad delictiva consistía en la adquisición de embarcaciones que utilizaban para el narcotráfico y la compra en Portugal de motores para lanchas de gran potencia.